Ah, sí, yo traigo mucha, mucha seca. Traigo mucha, mucha seca. Ay, traigo aquí mi refresquillo, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Manera de comer o qué? Sí, no, adelante, ya acabo de regresar de comer. Se nota la otra ganta, todo, todo. Si no van a disfrutar van a disfrutar, les da provechito, provechito. Provechito. ¿Qué dicen mis amigos de Sobre el Mundo? Estamos en un capítulo más Bienvenidos, Quique Martínez, ¿cómo ustedes? El día de hoy tenemos un programa bien chingüen Vamos a tener el día de hoy los life hacks más sencillos para hacer en su vida diaria pero les van a servir como no tienen idea son cosas muy simples y fáciles de realizar son cosas, al menos se pueden hacer con cosas que ustedes tienen en la casa muy a la mano y de verdad, de verdad está súper genial pero no me crean vamos allá y regresamos muchachos Muy bien muchachos, pues para empezar este life hack del día de hoy vamos a hacer lo que mucha gente le gusta o no le gusta más bien que cuando se hacen huevos separar la yema del huevo es algo pues algo medio latosón ustedes saben que es medio latosón, la flojera o tienen que estar un hoy balanceando la yema quien sabe qué o hay unos separadores de yema muy burros o son difíciles de conseguir o son caros no tienen nada que ver con esto entonces hay una manera muy sencilla de separar la yema del huevo vamos a demostrarles primero se necesita una pequeña botella con una boquita normal ahorita vamos a pelar los huevos que yemotas, oye mira lo malo que esta cosa que se da ¿no? ¿no? muy bien, entonces ya tenemos aquí nuestras yemas la mesa esta está más desbalanceada que el hilo entonces aquí tenemos la yema aquí miren aquí está la botella entonces apretamos la botella acercamos si es bueno ya no salió mal la reventé burro cabezor bueno, vamos a ver con esta que hay que apretar más la acercamos les apretamos esa salió perfecta entonces señoras y señores nada más con una botella quedó aquí nuestra clara acá no nos quedó absolutamente nomás la yema y una reventada esa fue mi amor pero es tan sencillo como esto una pequeña botella y succionar se acabó seguimos con los hacks señores aquí tenemos otro life hack para hacernos la vida más 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 fácil y es que usualmente los cajones pues los usamos así la ropa la tendríamos que buscar así tener que sacar las playeras y los suéteres y la nice entonces para hacer esto más sencillo pudiéramos hacerlo súper sencillo es sacar la ropa por ejemplo todas las playeras que ya están dobladas aquí tenemos un demais mira mamá qué bonito entonces por ejemplo vamos a tener que hacer vamos a hacerles otro doblez ya de por sí las playeras dobladas esta que no estaba doblada vamos a doblarlas una vez más así así como lo están viendo no sé si están viendo por allá si no, ya no veían ni más así las vamos a doblar las vamos a ir poniendo así hacia arriba entonces este es un suéter los ponemos así hacia arriba este doblez otro doblez así los vamos poniendo así para arriba y así va a ser muchísimo más va a haber mucho más espacio por ejemplo aquí vamos a arreglarlas otra vez más vamos a sacar todo el chichero miren como tengo demais chorro de playeras mira playeras que hace muchísimo no veía entonces las vamos poniendo así para patas para patas para arriba verdad creo que nunca me la he puesto ya saben por qué me imagino porque no la había encontrado entonces así vamos acomodando las vamos doblando otra vez miren que bonita entonces aparte de que va a haber mucho más espacio pues va a ser mucho más sencillo encontrar las playeras ahora miren nomás Bioshock que bonito verdad aquí entonces la idea es esa miren se ocupa mucho menos espacio tenemos las playeras totalmente a la disposición este es un life hack muy bueno sin más lo aplastamos ya quedamos car ya quedamos para doblar la playera de muy sencillamente de muy pocos pasos vamos a tomar desde aquí señoras y señores este es un muy buen life hack para hacer los dobleces de la ropa muy rápido tomamos aquí la playera del hombro más o menos como a la mitad un poquito más menos no importa seguimos una línea imaginaria por aquí abajo de la axila hacemos un pellizco sin soltar ninguna de las dos partes vamos a llevar esta parte al final de la playera siguiendo la misma línea simplemente sin soltar levantamos y hacemos este movimiento tenemos una playera doblada vamos a hacerlo de nuevo para que lo vean muy muy bonito tenemos que poner la playera así el suéter la camisa lo que gusten claro si es de botones pues abotonada para no batallar tomamos esta parte de aquí la playera una línea imaginaria más o menos pediscamos por aquí luego sin soltar seguimos la misma línea agarramos la parte final de la playera hacemos esto hacemos este movimiento y ya está bien chula su playera como no buenas y señores otro life hack en sobre el mundo qué tal cómo los vieron son life hacks muy sencillos como les había comentado pero realmente son muy útiles y son muy prácticos y sencillos de realizar lo puede realizar o no inmediatamente había cosas que no son cosas que generalmente a veces no se tienen idea por ejemplo lo de los cajones es algo muy simple pero no nos acostumbramos a poner la ropa y las playeras unas encima de otras y es muy poco práctico sobre todo porque a veces no encontramos ropa que que compramos o que nos gusta mucho y dónde quedó la playera y dónde se está la playera y la usamos ya cuando quién sabe a lo mejor pueden pasar hasta años o meses inclusive que no vemos la ropa ahí o lo práctico de lo de separar la yema del huevo simplemente con una botellita porque hay mucha me conozco mucha gente que no le gusta la yema inclusive o no le gustan las claras entonces pues es muy 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 sencillo y muy práctico muchachos tomen nota señoras y señores suple el punto humata estamos viendo el próximo episodio hasta la próxima amigos si como no si como no 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 no